Un poquito más tarde pues, vamos a aventarnos un corredazo Haciendo un colachón de Grupo H100 Lo que se titula Un Legario de Chaires, algo de los canelos de Durango Lo aventamos a mi Grupo H100 A ver cómo sale viejo, tírese a matar Hació mejor viejo Compa Luisón Fue así nomás al nacer Mis polos y mi nariz Sabí bien perfectamente Que empecé a respirar bien Ay de sospero a sospero Grande Dios, suerte y amigo Trabajo conmigo y brindo Lo importante es que respiro Piensa en el olimpizar Aire puro, oxigenado Fresco respiro y suspiro Airo, olor, encino y pino Villarreal, porque mi madre Puso un sol, salió mis venas Yo hasta morir la defiendo Porque me la dio de nez Dice Chaires, Villarreal Olegario, buen amigo Fácil es hallar, amigos Muy difícil conservar En la escuela de la vida La que me ha enseñado más Ha habido muchos tropiezos Dice Chaires, Villarreal Dice Mis abuelos y papás Y nietos y demás Yaide ya es un apellido Que se hizo internacional Soy nacido en el desierto Mi apellido he registrado En el vino chacaleño Yaide esa gris al plasmar Chacala tiene la historia De nuestros antepasados Por herencia o el destino A la aventura nos va Como que nos van y van Las fronteras del país Y el peligro en remolino Ganar, ser libre o morir A Toño nos liberó Tijuana nos secuestró A Balazos de Mexicali A Baú de Leomato Con Balazos murió José Reino Sate Sigo fue El milagro la contamos Dice Olegario y Manuel Dice Olegario y Manuel Grupo H5 Colache Así va mejor compas Servandón Colache Uy